Benedicite, mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Maús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Continuamos hoy con los comentarios al libro, a la obra del legumeno charitón, el arte de la oración. En el capítulo que trataremos hoy, el legumeno charitón nos plantea que el camino más fácil para llegar a la oración continua es la oración de Jesús. Y nos lo explica. La oración de Jesús es el camino más fácil para llegar a la oración incesante. La oración de Jesús es un medio simple y fácil para establecer y sostener la vida espiritual y la ascesis. Específicamente para quienes hemos optado por llevar una vida eremítica, la práctica de esta oración nos centra, hace que estemos pacificados, equilibrados. De alguna manera está alimentando ese nombre de Jesús, la vida espiritual, nos está conectando con Jesús, está conectándonos con nuestra fe, con nuestra esperanza y da sentido a nuestra práctica ascética. La ascesis es la respuesta al llamado de Dios, Dios nos llama, nosotros respondemos por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la caridad, de las obras solidarias, ¿verdad? Todo eso hace a la ascesis monástica, la ascesis eremítica. Toda nuestra vida eremítica busca la purificación del corazón y la sanación o restauración espiritual. De hecho, ese es el gran objetivo, ¿verdad? Los padres del desierto, cuando se retiraban a la soledad, se retiraban al desierto, lo que buscaban era dejar el hombre viejo para estar inmersos del hombre nuevo, ser partes del nuevo Adán, estar renovados, transfigurados en la presencia de Dios. Entonces, la purificación del corazón es importantísima, la sanación, llegar a la vida eremítica con pensamientos, con resentimientos, con cosas no resueltas, dificultan el proceso. Por eso es importante que a la hora de iniciarnos podamos dejar todos los nudos de nuestra vida desatados. Podemos ingresar a la vida eremítica con una actitud reconciliada, reconciliadora, reconciliante. Es decir, sin llevar cosas en la mochila, en la espalda, en los recuerdos, en los resentimientos. San Gregorio el Sinaíta decía que se conquista Dios por las obras o bien por la invocación constante del nombre de Jesús. Los dos caminos para llegar a Dios, las obras, las obras de caridad, la solidaridad y la práctica de la oración de Jesús. E insiste que la oración de Jesús ilumina, que la oración de Jesús fortifica, vivifica, transforma, defiende y es el camino más seguro de llegar a Dios. Sin lugar a dudas, porque nos está conectando permanentemente con Jesús, el camino, la verdad y la vida. El propio Jesús dice en los evangelios que nadie va al Padre sino por medio de Él. Entonces, quienes hemos optado por la vida sicasta, por la práctica de la oración de Jesús, entendemos que es el camino más rápido, más próximo. Eso no nos exceptúa de las obras. No estamos liberados de ejercer la solidaridad, pero hemos puesto en primer lugar la práctica de la oración de Jesús. Hemos centrado nuestra vida, nuestra existencia, en la oración de Jesús. Y las obras de misericordia, la solidaridad, la desarrollamos siempre que sea necesario, siempre que sea posible. El legumeno charitón dice, el nombre del Señor Jesús es el tesoro de todas las cosas buenas. El tesoro de fuerza y de vida en el Espíritu. Ciertamente, el nombre de Jesús es el tesoro. Y podemos perfectamente hacer referencia a aquella parábola del Evangelio en que Jesús nos enseña que un hombre encontró un tesoro en el campo, vendió todo lo que tenía y compró ese campo para quedarse con el tesoro. De alguna manera, quienes hemos optado por la vida eremítica, por la vida esicasta, por la práctica de la oración de Jesús, hemos renunciado a muchas cosas porque hemos encontrado que ese es nuestro tesoro. Hemos identificado la práctica del santo nombre de Jesús como la cosa más importante, más rica, más plena para nuestras vidas. Es el tesoro que no queremos perder, el tesoro que queremos conservar, el tesoro por el cual invertimos todo. Es importante la enseñanza que el Ligumeno Charitón plantea para aquellas personas que recién se inician en la práctica de la oración de Jesús. Una recomendación que también hacen muchos de los padres esicastas. Él dice que de allí se deduce que debemos desde el principio dar todas las indicaciones sobre la oración de Jesús a quien se arrepiente o comienza a buscar al Señor. Solamente después iniciaremos al debutante en otras prácticas, pues es necesario ante todo que se afirme para llegar a ser espiritualmente consciente y alcance la paz interior. Muchas personas que ignoran todo esto pierden su tiempo, no superan las actividades formalistas y exteriores del alma y del cuerpo. Importante entonces, para quienes están iniciando en la práctica de la oración de Jesús, poder estudiarla, poder practicarla, poder experimentarla. Todas las otras devociones, todas las otras prácticas, todas las otras obligaciones espirituales pueden quedar en un segundo lugar, en un segundo plano. Primero, hacer consciente la presencia de Dios en nuestras vidas. Primero, vivir y caminar bajo el santo nombre de Jesús. Primero, echar las raíces, consolidar la obra que vamos a construir. Y solamente después que el debutante, el iniciante, pueda tener consolidada la práctica de la oración de Jesús, dedicarse a otras prácticas. Importante centrarse entonces en esta práctica. Por eso, yo siempre les digo, dediquen a la mañana una hora a la oración formal. Es decir, buscar un lugar tranquilo, sereno, pacífico, en la posición más cómoda. Dedicar una hora a la repetición constante. Señor Jesucristo, ten piedad de mi pecador. Pudiendo o intentando, combatiendo los pensamientos, los sentimientos, los deseos, los recuerdos, las ilusiones. Estar solo en la presencia de Dios. Igualmente, al caer de la tarde, otra hora. Y durante el día, entonces, vamos repitiéndola en el trabajo, en el estudio, en los viajes, en los distintos momentos de la jornada. La fe está por encima de las técnicas. Esto es otra enseñanza del legumeno charitón. Él dice, es importante mantener la atención en el corazón, y mientras lo hacemos, debemos dominar nuestra respiración para que tome el ritmo de las palabras. Pero, lo más importante es creer que Dios está cerca y nos escucha. No debemos pronunciar la oración más que para Él solo. Es decir, que nos centremos nuestra oración en la técnica, en la respiración, en los latidos del corazón. Centremos nuestra oración en la presencia del Señor. Cada vez que oramos, Él está cerca nuestro. Él está con nosotros. Estamos dialogando con Él. Eso es lo más importante. La fe. La oración progresivamente se encarna en nosotros. La otra enseñanza del legumeno charitón. Dice que al principio, y a veces, durante largo tiempo, esta oración no es más que una oración como las otras. Pero, con el tiempo, pasa al intelecto y finalmente se arraiga en el corazón. Quienes hemos tenido la experiencia de ir practicando durante algún tiempo la oración de Jesús, sabemos la riqueza que tiene, sabemos el gusto que nos da invocar constantemente el nombre del amado, el nombre del deseado, el nombre del indecible, el nombre de Aquel a quien hemos dedicado nuestra vida. Y eso nos conecta de una forma con nosotros mismos, nos conecta con Él, entramos en comunión. La oración comienza a hacerse carne en nosotros. Empezamos a ser seres orantes. Oramos conscientemente, oramos inconscientemente. Oramos formalmente, oramos informalmente. Y no porque toda nuestra tarea sea oración, sino porque en toda nuestra tarea está la oración. Y eso es una diferencia bien importante. Ciertamente, cultivar la tierra es una forma de orar, transformar el entorno es una forma de orar, pero pronunciar el nombre del Señor mientras hacemos esas tareas, es una forma más rica, más próxima a Dios de oración. Finalmente, el Igumeno Charitón nos hace tres recomendaciones. La paternidad espiritual, tener el corazón como el lugar del encuentro con Dios, y ser humildes en la oración. Él dice, Es posible desviarse de este camino, del camino de la oración, pero es necesario entonces colocarse bajo la dirección de alguien que conozca todos los aspectos, es decir, buscar la paternidad espiritual. Decía San Nilo de Sora que en caso de no encontrar un maestro espiritual, un padre espiritual, pidamos la asistencia al Espíritu Santo. Él siempre va a estar con nosotros. El Espíritu es quien guía a la iglesia. El Espíritu es el gran aliado de todos los eremitas. Continúa el Igumeno Charitón. Los errores surgen principalmente porque la atención permanece en la cabeza y no en el corazón. Aquel que mantiene la atención en el corazón está salvo. Es que el corazón es el lugar de Dios. Jesús dice, El reino de Dios está dentro de ustedes. Es en el corazón donde debemos entrar a buscar a Dios. Esa es nuestra ermita interior, el lugar sagrado, el santo de los santos, el lugar donde, como Moisés, debemos descalzarnos y postrarnos en la presencia de Dios. Mientras permanezcamos en el intelecto, en nuestra cabeza, mientras no logremos hacer sentimiento en nuestra oración, estaremos en riesgo simplemente de repetir palabras. Para experimentar la oración, tenemos que entrar a lo profundo de nuestro interior, tenemos que entrar al hombre interior y tenemos que entrar con humildad, como les decía, como Moisés, descalzo. Dice el Igumeno Charitón, Más seguro todavía es el camino de aquel que sin cesar se dirige a Dios con constricción y le pide que le libre de la ilusión. La constricción, el arrepentimiento, el sentirnos que no somos dignos, el sentirnos que somos pecadores, que somos limitados, que no merecemos el amor, la presencia, la grandeza, la gracia, y que sin embargo, si bien no lo merecemos, Dios ha decidido compartirlo con nosotros. La humildad es el camino al encuentro con Dios. La humildad es el camino a ese encuentro pleno, ese encuentro profundo, ese encuentro solemne entre el hombre y Dios, entre el eremita y Dios, entre el amado y el amante. Solamente por este camino de la humildad es posible liberarnos también de la vanagloria, del orgullo, de la soberbia, del gusto que a veces nos da ser tenidos por personas importantes, ser tenidos por maestros, ser tenidos por señores, ¿verdad? Jesús nos marca un camino. Si yo que soy el Maestro y el Señor hago esto, ustedes deben hacer lo mismo. Por lo tanto, es a través del servicio exponernos en el lugar de quien no vale para que realmente podamos experimentar la grandeza de Dios en nosotros. Darnos cuenta que es Dios el que obra en nosotros, que no somos nosotros, los responsables, los hacedores de las cosas buenas y maravillosas que suceden en nuestro interior cuando nos ponemos en su presencia y cuando oramos. bien, hermanos, hermanas, con esta reflexión, con este mensaje del Igumeno Charitón, nos despedimos hasta el próximo encuentro encomendándonos a la Santa Madre de Dios para que ella nos acompañe, nos proteja y nos guíe. y nos guíe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!